Muy bien, quiero felicitar a todo el personal militar, a todo el pueblo que ha participado de esta jornada maravillosa, extensa jornada, que más bien parece un maratón de la patria. Desde las 9 de la mañana está el pueblo, la juventud, los niños y niñas de nuestra patria recordando, recreando, reivindicando la historia gloriosa que se concentra en este campo donde hace casi 200 años llegaron las tropas, el ejército, el pueblo en armas a definir la contienda de la independencia del imperio español. Cuánto costó unir las fuerzas patrióticas de entonces, cuántos insabores pasó el libertador Simón Bolívar, cuántas luchas fraccionales, grupales, trataron de imponerse sobre el proyecto de aquel gigante de aquella hora y cómo pudo Bolívar, con autoridad, con genio, con maestría, con fuerza, construir la unión de los ejércitos que hicieron uno solo hace 193 años aquí. Cuánto costó que vinieran los ejércitos libertadores unidos de oriente, del sur, de los llanos, de occidente, que vinieran los jefes juntos en una sola estrategia y en un solo mando. Cuánta intriga, cuánta envidia, cuánta mezquindad se quiso imponer en los años de la derrota, cuánto influyó la mezquindad, la intriga, la miseria humana para imponer la división como una fuerza disolvente antipatria. Antes de carabobo las fuerzas disolventes del individualismo, de los caudillismos locales, lo que hoy podemos llamar a la luz de las ciencias de la psicología moderna, los egos abultados de aquella hora. Y supo Bolívar sobreponerse y señalar el camino, señalar la luz, señalar el proyecto. Hace 193 años nuestro pueblo llegó victorioso en armas a este campo porque teníamos un proyecto de patria, patria grande. Teníamos una constitución hecha en el oro y no con angostura que nos fundó porque teníamos sobre todo un mando único, un líder verdadero comprometido con el proyecto grande porque teníamos un pueblo unido con su fuerza armada. Logró levantar y construir el libertador. La unión de los esclavos africanos que habían llegado a nuestras tierras, de los indios esclavizados y despreciados, de los mestizos, de los mulatos. Él venía de ser un mantuano caraqueño y supo dejar atrás, dejar atrás, dejar atrás los valores del colonialismo. Supo romper a tiempo con los valores del racismo, del colonialismo, de la adoración a la monarquía española. Fue radical Bolívar. Ese sí fue un verdadero radical que rompió de raíz con la cultura colonial de su época y supo sobreponerse a sus tiempos y proyectarse a los tiempos futuros. Ya lo reflexionábamos cuando empezábamos esta jornada. Hace 193 años vino el pueblo en armas aquí, la república en armas ya, éramos colombiadas. Se consolidó y se selló la libertad de esta tierra que venía a ser las provincias unidas de Venezuela. 193 años triunfaron las armas de la república, de la patria que nacía y empezó un largo camino, un largo camino. Pudimos vencer el colonialismo español, ejército contra ejército. Pero cuánto costó vencer los antivalores del colonialismo en la cultura dominante. Se fue Bolívar al sur a unir los ejércitos libertadores que venían del sur, del sur. Allá se encontró en Guayaquil con San Martín, allá se encontró con Bernardo Higgins, allá se encontró con los libertadores del sur. Y otra vez el libertador supo sobreponerse a las intrigas, a la mezquindad, a las miserias de quienes intrigaban la división de los líderes de aquella hora de emancipación americana. Y supo construir un solo mando, un solo proyecto, un solo ejército libertador. Combatió en el sur. A Junín, a Ayacucho, llegaron los neogranadinos, llegaron los venezolanos, llegaron los ecuatorianos, los uruguayos, los argentinos, los peruanos, los chilenos. Combatimos como un solo ejército, el ejército unido libertador de Sudamérica. Esos tiempos son tiempos para la inspiración de las glorias futuras a conquistar. Por eso, siempre venir a Carabobo y ver a nuestro pueblo unido a su fuerza armada, nos hace ratificar los valores más grandes que sembró en nosotros el comandante Hugo Chávez. Se impuso la traición, como usted sabe, general. En 1830, generales, libertadores de aquella hora, dieron la espalda al libertador Simón Bolívar. Dieron la espalda al proyecto de emancipación y de igualdad. No estuvieron a la altura de su tiempo. ¿Y cuánto tuvo que padecer nuestro pueblo? ¿Cuántas luchas traicionadas? Asesinado en 1860 Ezequiel Zamora y traicionado el proyecto de igualdad de Zamora. Traicionado Cipriano Castro en 1908 por Juan Vicente Gómez y entregaron nuestra patria a las transnacionales petroleras estadounidenses y tuvimos que vivir 90 años de dominio imperialista estadounidense sobre nuestra patria. Y clavó profundo, clavó profundo la inmoralidad de la cultura estadounidense en la vida diaria de nuestra sociedad hasta que llegó aquel 4 de febrero de 1992, hasta que llegó aquel 6 de diciembre de 1998, un ser humano hecho huracán, Hugo Chávez Frías, el comandante del despertar del siglo XXI venezolano y latinoamericano. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudiéramos retomar las banderas originales de república, de igualdad, de unión latinoamericana? ¿Pudiéramos retomar el camino del anticolonialismo, hoy antiimperialismo del siglo XXI? ¿Cuánto tiempo pasó que el comandante Chávez construyó un proyecto? ¿Puso como sustento de ese proyecto unión cívico-militar? Y hoy puedo decir, general Torrealba Pérez, querido compañero, compañera, hoy día del ejército puedo decir, desde mi corazón, luego de 14 meses de haber vivido aquella trágica hora de perder a nuestro comandante supremo, el líder de la revolución bolivariana, el hombre que despertó a nuestro pueblo, que lo dotó de un proyecto, que le construyó un camino victorioso. Puedo decirle a ustedes, hermanos militares de la patria, gracias por tanta lealtad que me han dado como comandante en jefe, en esta tarea tan dura que me toca vivir, como hijo de Chávez, al frente de una revolución. Gracias al ejército, gracias a la armada, a la aviación, a la guardia nacional bolivariana, a la milicia nacional bolivariana, al alto mando militar, a todos los líderes y jefes militares de las unidades básicas, fundamentales, tácticas superiores de las grandes unidades de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuenten ustedes que la lealtad, el apoyo, la solidaridad que me han dado, será retribuida también a la Fuerza Armada con lealtad, apoyo, amor, amor sin límites, como nos enseñó al comandante a amar nuestro ejército. Ustedes son nuestro ejército, el ejército de la patria. Revisemos la historia para exaltar los valores que nos inspiran y revisemos la historia para no repetir los errores que llevaron a que se impusieran las fuerzas disolventes de la patria hace doscientos años. Fuerzas disolventes se mueven por allí. Parte de las fuerzas disolventes de la patria son promovidas, como todos sabemos, desde el imperio para llenar de caos y violencia al país. No han podido ni podrán. Pero también fuerzas disolventes de la patria, lo digo, como militante de la revolución que he sido toda la vida, como hijo leal de Chávez, como jefe político del proyecto chavista. Hoy en Venezuela, parte de las fuerzas disolventes pretenden incubarse desde dentro del pueblo venezolano y de las fuerzas revolucionarias. Hago un llamado de alerta. Llamo a la unión, a la disciplina máxima, a todas las fuerzas revolucionarias de la patria y a la lealtad conmigo como presidente. Llamo a la máxima lealtad. Llamo a la máxima disciplina. Como el pueblo, como los humildes, como los trabajadores, como las mujeres, como la juventud, que jamás dudó de Chávez. Yo les digo, jamás duden de mí. Yo soy un hombre de ustedes, del pueblo. Podremos pasar por momentos de dificultades, hoy, mañana, quién sabe cuándo. Pero siempre tendrán en mí un hombre humilde, leal, hasta más allá de esta vida, el comandante Chávez. Así que exijo máxima lealtad y disciplina a todas las fuerzas revolucionarias, a todos los líderes revolucionarios. Que no se impongan las fuerzas disolventes que se impusieron en el siglo XIX o que en el siglo XX impidieron la unión estratégica de nuestro pueblo para alcanzar la victoria. Que no se vuelvan a imponer las fuerzas de la mezquindad, detrás de las fuerzas de la mezquindad, siempre está el enemigo agazapado. Otra vez para ponerle la mano a esta patria, hermosa patria de Bolívar, hermosa patria de los libertadores. Todas estas reflexiones surgen cuando uno ve este extremidad de fuerzas que hoy se ha movido aquí. Siempre, siempre el ejército tiene que estar unido al pueblo y siempre, siempre el pueblo de Venezuela tiene que estar unido a su ejército. Hemos reconstruido el camino de la unión histórica de Bolívar. Ahora nos toca a nosotros mantener ese camino por buen rumbo, con mucha claridad de los pasos que hay que dar, con mucha claridad de hacia dónde hay que ir. Eso lo dejó nuestro comandante muy claro en el plan de la patria. Estamos unidos firmemente alrededor del plan de la patria. El plan de la patria es la obra más completa y acabada para el presente y el futuro de nuestro país, hecho por la pluma llena de amor inspirada de nuestro comandante Hugo Chávez. Es el plan de la patria la guía, es el plan de la patria y el marco orientador para que las fuerzas de la mezquindad y las fuerzas disolventes no logren crear ni una fisura a las fuerzas de la patria en ningún campo bajo ningún respecto. Lo felicito, general. Quiero felicitarlo. Y también aprovechar hoy, 24 de junio, mientras disfrutábamos de esta fiesta de patria en el mundial de fútbol, nuestra hermana República Oriental del Uruguay clasificó para octavos de final con una tremenda victoria, un a cero sobre Italia. Un saludo a la comunidad italiana, pero un abrazo poderoso de hermandad al pueblo de la República Oriental del Uruguay. Igual Costa Rica. Aquí está el embajador del Uruguay. Felicitaciones, embajador. A usted, al presidente Pepe Mujica. Costa Rica también, brillando, clasificó primero y eliminó a Inglaterra hoy. Así que América Latina ha brillado hoy. Felicitaciones también. Me alegra el alma a uno como latinoamericano que un día de patria también estemos brillando en esos campos del deporte mundial. Muchas gracias a usted, general. Siga adelante, fortaleciendo el entrenamiento. Lo felicito por el entrenamiento de todas sus tropas. Siga fortaleciendo el entrenamiento integral, físico, técnico, militar, ideológico, espiritual, humano, cultural, para que nosotros tengamos cada vez más un ejército digno de llamarse, como lo es, ejército del libertador Simón Bolívar. Ejército de Hugo Chávez. Adelante. Autorizado. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Permiso para retirarme. Y venceremos. Adelante. Ejército bolivariano. Avanzar. La gloriosa batalla de Carabobo constituye el punto culminante de una historia imperecedera que traspasa los límites de la inmortalidad y nos permite hacer un alto y volver la mirada al Carabobo de 1800, inmarcesible, hasta el fin de los días. La acción de armas de Carabobo fue una batalla inmortal del pueblo unido, militares y civiles, procurando coronar la meta preconcebida, liberar a nuestra querida Venezuela del Imperio Español. Carabobo nos evoca el sublime heroísmo de los hombres y mujeres que concurrieron a la sabana prodigiosa para decir con Bolívar al mundo entero que la gloria, el honor, el talento y el sacrificio se reunieron en un solo sitio para lograr el triunfo definitivo y alcanzar la tan anhelada libertad de Venezuela y de la América Meridional toda. Carabobo nos ordena fortalecer nuestro accionar apoyándonos en el ingenio y la grandeza moral personificados en Bolívar. Por eso, no olvidemos, hay que volver a Carabobo. El ejército bolivariano dinamiza sus acciones en el lineamiento de la defensa integral de la nación. De allí parte el esfuerzo de eficiencia militar para mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres que lo integran y son herederos de las glorias de Bolívar. Esta concepción se cristaliza desde una visión humanista, mejora la condición general del soldado y de sus familiares, así como también fortalece la infraestructura y las condiciones operacionales de las distintas unidades que la integran. ¡Agrupación! ¡L! ¡A la izquierda! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Honores a la izquierda! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente en... ¡Ar! A l'ombro. A l'ombro. Honores al comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Atención presente en... ¡Aire! Atención presente en la revolución bolivariana. ¡Al hombro! ¡Aire! Atención presente en... ¡Aire! ¡Al hombro! ¡Aire! Descanse en... ¡Aire! 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 Néstor Macuare! ¡Aire! 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 ¡Aire!